Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Hoy no se tienen que preocupar por nada en la cocina porque con los nuevos empaques de Tip Top ya vienen listos chicos, solo para freír Ahora Tip Top nos trae nuevos empaques que vienen pechuguitas de pollo empanizado vienen deditos de pollo empanizado y vienen los pecho y nuggets si están deliciosos, yo ya los probé así que los invito a que ahorren tiempo en la cocina y disfruten realmente de lo que vale la pena disfrutar el tiempo en familia así que bueno, vamos a comenzar a cocinar yo les dije que les iba a hacer unas deliciosas quesadillas de pollito tenemos nuestro Tip Top aquí, Abre Fácil tenemos aquí pollito y tenemos aquí bacon Cainza le vamos a sacar el bacon y lo vamos a partir en trocitos muy chiquititos ok, tenemos aquí nuestros mulitos de huesados los vamos a cortar tenemos aquí nuestro pollito bueno, miren como va soltando la grasita nuestro bacon vamos a ponerle en vez de sal consomecito así que vamos a ponerle un poquito de consomecito ajo normal, fresquecito y listo, esto lo vamos a tirar para allá, baby que se termine de cocinar esto lo prometido a Deuda les dije que les íbamos a hacer unas sencillas quesadillas el día de hoy ok, tenemos estas tortillitas de harina que las pueden encontrar en cualquier lado en cualquier súper hasta en las pulperías las venden ahora perfecto que vamos a hacer, las vamos a calentar del lado donde vamos a poner nuestro pollito o lo que lo vamos a rellenar y ahora sí, verdad le pusimos un poquitito de mantequilla ok, vamos a hablar de nuestra quesadilla y la vamos a dejar dorar un ratito si, ya estas quesadillas están partiditas pero ya vieron que fácil el color doradito y aparece en nuestras quesadillas entonces recuerden que las pueden rellenar con frijolito las pueden rellenar con pollito las pueden rellenar con un flechef o lo que ustedes deseen este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top solo por Voz TV el canal del orgullo nicaragüense Cainza y Tip Top